Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Una de las partidas más espectaculares y brutales que hubo en el FTX CryptoCast fue en el duelo de Magnus Carlsen contra el genio persa Firucha. Era la ronda número 5 y se producía una partida donde el genio persa le ponía una trampa a Magnus Carlsen intentándole darle el mate de la co y Carlsen, el campeón del mundo, le regala la dama. Vamos a ver este pedazo de partida donde Magnus Carlsen con pieza blanca salía con un peón de C4, o sea una apertura inglesa, aquí le respondía Firucha con E5 y Carlsen juega el fianchetto con G3. Deciros que aquí la variante caballo C3 es la principal de esta posición bueno pues dando lugar a la variante invertida, bueno a una siciliana invertida de la, de la digamos de la inglesa. No obstante, las blancas juegan con G3, las negras juegan caballo F6 y tras alfil G2, las negras ahora Firucha desarrolla el alfil a C5 desarrollándolo y preparando el enroque. Deciros también que en esta posición D5 atacando el centro es lo más jugado, lo más empleado. Normalmente aquí captura C por D5 y caballo por D5 una posición totalmente igualada, teórica. Alfil C5 juega el genio persa, prefiere desarrollar alfil, prefiere preparar el enroque y aquí juegan D3. De esta manera también le abren, digamos, la diagonal al alfil podría venir un caballo C3, un alfil G5 presionando el caballo, un alfil, un caballo en D5 estaría presionando muchísimo al caballo de las negras que estaría clavado. Se enroca Firucha, pone seguro a su rey y caballo F3, el campeón del mundo, toca ahora el peón central que lo tienen que defender con D6. Y caballo C3, vale, pues ya está el plan iniciado aquí para venir y presionar sobre el caballo de F6. Entonces lo que juega aquí el genio persa es C6 controlando el salto del caballito a D5. Magnus Carlsen juega en roque corto, pone seguro también a su rey y A5 ganando espacio en el ala de dama, E3, perdón, D4, tocan al alfil, por lo tanto tienen que capturar el por D4 y caballo por D4 y ahora A4 ganando mucho espacio Firucha con ese peón. E3 juegan aquí las blancas de esta manera, defienden al caballo. El plan blanco es que el peón de A4 está dos veces atacado, pero claro, no puedes capturar con caballo si no te sacrifican la torre y tras la captura con la dama el caballo central se queda sin la defensa de la dama. Por lo tanto, lo que hace aquí Carlsen es defender el caballo y prepararse para capturar el peón de A4. Entonces lo avanza Firucha, A3 y ahora D2. La partida continuó con torre 8 centralizando las torres, caballo B3 y ahora este caballito toca el alfil de C5 a lo que Firucha captura. A por B2 toca torre y toca alfil y tras alfil por B2 las blancas se quedan también con dos peones aislados que digamos puede ser una debilidad, pero claro, tras alfil E6 desarrollando pieza porque tienen las negras, el flanco de dama un poquito todavía sin desarrollar, están tocando el peón de C4. Aquí lo que juega Carlsen es caballo por C5 y de esta manera se queda con la pareja de alfiles, le dobla también la estructura de peones a las negras y ahora que el alfil sigue tocando en C4, las blancas lo defienden con la dama, bueno, con la salida del caballo y la dama de C2 defiende el peón. Caballo Bd7, desarrollan aquí las negras su última pieza menor y caballo F4, Magnus pone un buen caballito en una casilla potente apuntando al alfil que en el momento preciso y que él quiera lo puede capturar. Aquí siguió la partida con dama E7, A4, ahora avanza en el peón aislado las blancas y torre A6. La idea de Firucha es doblarse y tocar el peón fuertemente con las dos torres, el peón aislado. Carlsen juega torre de F a B1, toca por rayo X el peón de B7 y las negras siguen con su plan de torre E a 8. Alfil C3 dejando el descubierto tocando al peón. Fijaos que el peón de C4 ahora ha quedado sin defender porque el alfil se ha puesto en medio y podrían capturarlo las negras pero sería un error zamparse ese peón puesto que existe la descubierta atacando a la dama. Alfil por F6 ataca a la dama y una vez capture el alfil puede ser capturado por la blanca ganando pieza en este momento el campeón del mundo. Es por eso que Firucha no se come ese peón sino que va a defender el peón de B7 y lo hace con la torre A7. La partida continuó A5 avanzando el peón, ahora lo defienden torre y alfil y aquí las negras jugaron caballo C8. Aparta el caballo de la captura que veíamos antes para poder proceder si las blancas lo permiten a capturar el peón de C4 pero Carson lo defiende con dama D3, caballo F6. Las piezas del campeón del mundo aquí están mejor posicionadas que las negras. Estas torres que están atacando esa debilidad pues prácticamente no atacan nada porque está bien defendida. La torre ha quedado fuera de juego y ahora si se mueve la torre está atacando el punto de B7. Es verdad que lo defiende la dama también pero los alfiles sobre todo son muy muy potentes. Tiene pareja de alfiles en el campeón del mundo y realmente aquí las blancas están bastante mejor. La partida continuó caballo por E6, captura ese alfil y dama por E6. El juego se ha quedado con la pareja de alfiles para las blancas contra la pareja de caballos para las negras. Aquí se jugó torre D1 centralizando la torre apoyando a la dama y las negras continuaron con caballo C7. Este caballo tiene que volver a la lucha puesto que ha quedado alejado digamos de toda acción. Se jugó E4, la idea de jugar F4 y estos dos peones empiezan a ser muy potentes. De hecho en esta posición F4 y F5 estaría tocando a la dama pero caballo A6 también está buscando la casilla B4 para atacar a la dama blanca. Este caballo quiere convertirse en un caballo lechuguero. E5 tocando ya al caballito jugó Carlsen, el campeón del mundo, obligándolo a volver para atrás y dejándolo fuera de juego, fuera de la mejor casilla defensora del enroque. Fijaos que una jugada aquí lo llevaron a E8, una jugada como caballo G4 atacando ese peón dos veces sería un error. Ya que las blancas tienen una combinación brutal de dama a la última fila, dama D8 y no pueden capturar con la torre porque si aceptan esta dama, que no es la dama que regala Carlsen en la partida. Ya os lo digo que es más espectacular. Pues vendría torre por D8 jaque, las negras tienen que entregar la dama, dama por E8 y torre por E8 mate. De la misma manera si en esta posición en vez de capturar esa dama dice alguno, bueno pues que regrese con la dama E8. También en esta posición las negras pierden porque las blancas tienen juego contra el caballo. Dama G5 atacando al caballo que no tiene prácticamente casilla donde ir solo a H6 y si se va a H6 vendría E6. Y la amenaza de mate ahora es prácticamente brutal. Aquí si defienden con la dama, dama F8, pues bueno están ganando varias. E7 gana de calle porque ataca a la dama y no puede irte porque te dan mate, si te vas te dan mate. Y también gana al fil por G7, brutal este sacrificio. Si dama por G7, dama de torre D8 jaque, torre por D8, dama por D8, dama F8 y E7 gana la partida. Puesto que en este momento la dama queda defendida, no pueden capturar porque capturan coronando en dama. Dama por D8 y E por D8 con ventaja muy clara para la blanca. Es por eso que caballo G4 no lo hacen las negras, sino que regresan a la última fila. De esta manera se evitan también temas de mate de pasillo en la última. Aquí se jugó con F4. El feón al ataque ya manda el campeón del mundo. Quiere jugar F5 molestando a la dama y reventando ya el enroque con esos peones tan avanzados. La negra filucha jugó caballo B4 tocando a la dama. Pero Karsen en este momento no la aparta, sino que ataca también a la dama de las negras con el feón. Con F5 aquí jugaron dama E7. Fijaos que caballo por D3 pierde ya que F por E6 el caballo queda atacado. Y tras caballo B4, E por F7 ganando material. R por F7 y las blancas están ganando con este peón pasado con la pareja de alfiles, con las torres muy activas. O sea que la torre puede venir a séptima rápidamente. Es por eso que caballo por D3 no lo hace aquí Firucha, sino que juega dama E7. Y ahora Karsen juega dama D7 diciéndole a esa dama. Oye, me cambias las damas y meto la torre en séptima. Pero Firucha no acepta y juega dama G5 tocando al feón. Pero ya viene el avance de las blancas E6, avanza en el peón. Y realmente aquí están bastante mal las negras ya en este momento. Puesto que fijaos que se juega F por E6. Hacer una jugada como dama por F5 es un error. Ya que alfil H3 desviando a la dama y te van a dar mate si la dama se viene a G6 E por F7 jaque. Y realmente aquí si te vas coronas con mate y si capturas viene el alfil, te clava la dama y has perdido la partida. Por lo tanto, dama G6 no serviría. Y alguno está pensando, oye, que se coma el alfil. Si se come el alfil le dan jaque mate con dama F7, rey H8 y dama F8 mate. Es por eso que aquí lo que juega Firucha es la captura F por E6. Y ahora tras F por E6 se amenazan los temas de mate que hemos visto. Dama F7, rey H8 y dama F8 mate. Es por eso que da un jaque, dama E3, Firucha penetra con la dama, jaque y se podría comer al alfil. Pues no, porque si no viene el mate de la dama que hemos visto, rey H1. Si dama por C3, como os digo, mate con dama F7, rey H8 y dama F8. Si en esta posición, pues básicamente lo que juegan las negras es avanzar el peón para atacar a la dama y defender F7 con la torre. Evitando el mate, preparándose para el alfil. Pero Magnus juega A por B6 sacrificando la dama ya prácticamente. Aquí las negras jugaron caballo D3. Fijaos que torre por D7 pierde para las negras aceptar esta dama que ya no se la regala una vez, sino se la regala dos veces. Esta que no aceptan y otra que van a aceptar las negras. Vendría E por D7 y realmente están tocadas todas las piezas. El peón amenaza con corona apoyado con la torre. El caballo está tocado. O sea, prácticamente no se puede hacer nada. Aquí se pierden todas las variantes. Por ejemplo, torre por A1, torre por A1. Y si ahora dama E7 para parar el peón o si captura tan parte de ese peón, vendría el avance de B7. Y tras dama por D7 se corona con ventaja total, con torre de ventaja para la blanca. Es por eso que en este momento Filucha no zampa a la dama y juega caballo D3 y le tiende un pedazo de trampa que todos conocéis. Magnus Carlsen ahora aquí, fijaos, si tiene la dama atacada sería muy tentador capturar esta torre que ataca a la dama. Pero sería un error, sería un error brutal porque vendría caballo F2 y el conocido mate de la co. Rey G1, caballo H3, si te vienes a F1 te dan mate y si te vas aquí pues sacrifican la dama en G1 y tras torre por G1, caballo F2. De la misma manera, si aquí, bueno aquí hicieron dama por D3, o sea capturar con el peón que también parece muy lógico, vendría el mismo tipo de mate que hemos visto. Pues igual, caballo F2, hacker, Rey G1, caballo H3, Rey H1, si Rey F1 te dan mate con la dama, si Rey H1 te sacrifican la dama igualmente, dama G1, torre por G1 y caballo F2. Lo he hecho dos veces, uno capturando con el peón y otro capturando con la torre porque es que es muy bonito este jaque mate. Pero claro, el que lleva las blancas es Magnus Carlsen y no captura ni con el peón ni captura con la torre. Dice, oye, que no me chupo esa trampa, que no me chupo el deo, que soy perro viejo ya jugando al ajedrez, que he sido campeón del mundo un montón de veces, que he sido el jugador mundial con más elo a lo largo de la historia. ¿Qué me estás contando? Y entonces le regala la dama con dama por D3. Y aquí Firucha se zampa a esta dama y Carlsen no captura, se la está regalando. Porque si Carlsen captura, aquí juegan B por A7, o sea, un partidón brutal del campeón del mundo. Porque si aquí capturan esta dama, serían las negras las que ganarían con torre por A1, jaque, alfil por A1 y tras torre por A1, alfil F1 única, torre por F1, rey G2 y torre B1. Vemos cómo tienen un caballo de más y ahora este peón está siendo controlado. Pieza de ventaja para las negras. Por lo tanto, Carlsen tampoco cae en esta trampa y dice, oye, para ti la dama, si he venido a regalarte la dama y a que no me tiendas tu trampa del mate de la COD y juega B por A7, regalándole la dama a Firucha. Firucha se zampa el alfil también, dama por C3 y ahora alfil por C6, tocando a la torre. Aquí Firucha capturó ese peón pasado porque si se va a corona y entonces torre por A7. Vemos que ahora tienen dos torres por dama. La blanca, el caballo está tocado, no se puede ir de la última porque si se va a F6, por ejemplo, viene torre A8 o torre de 8 ganando la partida, jaque, el caballo se cubre y jaque mate porque el peón le impide al rey respirar. Es por eso que el caballo no lo pueden quitar y entonces juegan dama por C4, por ejemplo, tocando al peoncito que está quitándole el aire al rey, pero Carlsen juega igualmente torre A8 amenazando al caballo y ahora G6 juegan aquí la negra dándole más aire al rey. No sirve dama por E6 porque vendría torre E8, jaque y me como a la dama, o sea, le estás tocando a la dama y al rey. Por lo tanto, dama por E6 no servía, aquí Firuza jugó G6 y entonces vino torre por E8, jaque, rey G7 y E7 y ese peón ya está en séptima. La partida continuó con dama E2 atacando a la torre de Magnus. Torre G8, brutal sacrificio. Esto es ya para bordar el pastel, para dejar una obra maestra con esta partida. El rey en esta ocasión se fue a H6 porque no pueden aceptar este sacrificio ya que viene la coronación y tienes que cambiar la dama, por lo tanto, dama por E8, alfil por E8, dos piezas de ventaja, ganas inmediatamente. Entonces el rey se fue a vivir la vida a H6 y aquí coronaron en dama. Dama por D1, jaque, intentó ahora temas de jaque perpetuo, pero se van a acabar los jaques. Tras rey G2, dama C2, rey F3, dama F5, jaque, rey E3, dama G5, jaque, rey E2, dama G4, jaque, alfil F3 tocando a la dama y tras dama C4, jaque, rey F2 y dama A2, las blancas se cubrieron con el alfil A2. Y en este momento Firusa se rinde, pues se han acabado los mates, se ha consolidado la posición y además el mate viene sobre el monarca negro. Fijaos que a cualquier jugada como C4 vendría dama E3, jaque, G5 y dama por G5 mate. Si en este momento en vez de avanzar el peón juegas dama D2 diciendo oye no me va a salir el mate, igualmente es mate con dama F8, jaque, rey G5 y el peón campeón daría un jaque mate con tomate. Pues no me digáis que esta partida no merecía la pena traerla al canal porque es uno de los partidones más épicos que hubo en el torneo. Espero que os haya gustado, Carlsen le acabó ganando el match a Firusa a pesar de que perdió la primera partida como os dije ayer en el otro vídeo. Pero sin duda esta partida no la podía dejar pasar por alto porque creo que fue uno de los partidones más épicos de este torneo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!